Actualmente está con 15 cámaras distribuidas en todo el barrio. Más o menos tenemos unas 56 familias que están involucradas en todo esto a través de sus celulares, los cuales pueden activarlos desde cualquier lugar, ya sea dentro de la casa, fuera de la casa, en otro lado de la ciudad. Y de esa forma pueden acudir los vecinos a la ayuda de lo que esté pasando en la casa de ellos. Como puede ver ahí en la gráfica, están ahí los botones que se podrían aplastar dependiendo del caso que suceda. Tenemos ahí el botón de delincuencia, tenemos ahí un botón de emergencia médica o también tenemos un botón de fuego. Entonces esos botones van a emitirse de diferente sonido dependiendo del tipo de emergencia que se tenga. Últimamente hemos tenido la visita de amigos de lo ajeno. En realidad algunos malhechores han hecho de las suyas visitando domicilios, robándose tanques de gas, otras situaciones, inclusive dentro de los inmuebles de todos los moradores de esta urbanización. Ante lo cual nosotros como ciudadanos nos hemos unido y hemos puesto un sistema de alarma comunitaria. Tenemos cámaras que se puede ver en toda la urbanización, en virtud de lo cual al habernos unido podemos captar las imágenes y de hecho ya hemos capturado a algunos delincuentes. Tenemos un botón de pánico en el cual esta es una señal de aviso para poder salir todos los vecinos. No solo inclusive cuando existen asaltos en nuestros domicilios sino también a los transeúntes por el parque lineal. Como podemos ver tenemos un bosque protector y tenemos un parque lineal y cualquier transeúnte en el momento en que existe algún asalto o robo se puede tranquilamente activar este botón de pánico. Tenemos las cámaras y con eso inclusive se pueden construir las facilidades a fiscalía para que pueda formular cargos en contra de los delincuentes. Nosotros también hemos puesto unos letreros que inclusive está puesta la leyenda todo ladrón será sometido a justicia popular. De acuerdo a la constitución inclusive nos asiste el derecho a la legítima defensa y más. El momento en que vemos la concurrencia de un malhechor y si es que no se activa inmediatamente la presencia de la policía nosotros en nuestro legítimo derecho a la defensa tranquilamente podemos tenerle hasta que venga la policía al malhechor y bueno habrán moradores que reaccionen de manera visceral de tal manera que a lo mejor pueda haber algún tipo de lesión física. Nuestro llamado es más bien por el contrario que se abstengan inclusive de concluir no solo a esta urbanización sino en todo el sector. Hay otros medios para realmente poder subsistir. No creo que sea en realidad hechas mano de la delincuencia. No creo que sea. No creo que sea. Bezatomis. No creo que sea en realidad. No creo que sea. applicable por el cuarto. Eso es bueno que sea. gracias por ver el burningo. No creo que sea.